En esta ciudad consiguieron por cédula honrosa del Virrey, Vendinueta el Real. Cédulado, permiso, truigosa, de Feras, municipio, ya va. Esta patria venida, ferosa, rubios santos millanes nos dan. ¡Adiós! Celebremos la fecha gloriosa en que fuera elegido San Juan. En parroquia feliz y graciosa, siendo el 9 de marzo el de Adán. Gestionando prebendas que posan los escritos de la capital, en los cuales plazones reposan y han de darle prestancia especial. El poblado de Hidalgo su reposa, circundado por cerros que cual, vigilantes dragones lo adosan, resguardando esta tierra del mar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!